Así no, presidente. No podemos entrar en un escenario donde quede en duda el cumplimiento de las reglas de juego para el trabajo de todos los actores y ello genera un choque institucional en el Estado. Columna de Luis Fernando Pérez No se puede jugar con la certeza de los derechos y la claridad en las reglas del juego de sectores fundamentales como el de la salud. Antes de intervenir, hay otras medidas previas que no generan incertidumbre y zozobra en los colombianos. Luego del fuerte debate que hundió la reforma a la salud, así como las aceleradas intervenciones de la EPC Sánitas y la nueva EPS, en donde se han dado declaraciones del gobierno nacional que nuevamente ubican a la empresa privada como el enemigo del bienestar, se ha generado un escenario preocupante que requiere con urgencia mensajes de confianza para superar los desafíos del sistema. Es muy importante pedirle a los funcionarios públicos que gobiernen tomando decisiones en beneficio a las mayorías sin la destrucción de lo ya recorrido en las últimas décadas y que en ese camino se generen mensajes de certeza para los millones de colombianos que hoy ven con preocupación el futuro de las prestaciones de servicios de salud. Es temeraria y desafiante la actitud de funcionarios que presionan actores privados con decisiones ejecutivas luego de que su primera estrategia de reforma ante el Congreso fue hundida, desconociendo así un gran baluarte del sistema de pesos y contrapesos institucionales de nuestra democracia con el debate en el seno del Congreso. La derrota de esta propuesta no puede ser excusa para señalar nuevamente a la iniciativa privada como la barrera para el desarrollo y causante de los desafíos que tiene el país. Colombia ha sido modelo latinoamericano en la realización de alianzas público-privadas. Se requiere de la agilidad, sofistificación y conocimiento de la empresa privada, complementando con el cuidado de lo público y del bienestar general del Estado para que sistemas complejos como la salud funcionen como lo necesitamos. Rompen con este modelo mixto construido durante décadas genera un escenario de desconfianza que destruye parte del camino avanzado hasta hoy. Adicionalmente es fundamental esclarecer si se cumplió o no con el debido proceso de intervención. No podemos entrar en un escenario donde quede en duda el cumplimiento de reglas del juego para el trabajo de todos los actores y ello genera un choque institucional en el Estado. Este contexto no solo pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud para millones de familias de nuestro país con la intervención de las compañías aseguradoras, sino que también afecta al servicio de clínicas y hospitales del Valle del Cauca, reconocidas no solo por su alta calidad a nivel internacional, sino por su capacidad de atención universal que ha sido ejemplo a nivel nacional. Estas intervenciones, sumadas a las recientes noticias de los reversazos en acuerdos como los del Muelle 13 en el puerto de Buenaventura, la gestión de pasaportes o los acuerdos de las obras viales, siembran un estado de incertidumbre que únicamente es útil para espantar la inversión privada nacional e internacional, necesaria para acompañar al Estado en el objetivo de generar desarrollo y nuevas oportunidades para los colombianos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Que este no sea un escenario de radicalización de egos y triunfos políticos. Tenemos que trabajar juntos, construir puentes y caminarlos para superar los grandes desafíos que tenemos en distintas dimensiones y que no vamos a lograr enfrentar distraídos con peleas inocuas en el calor de las redes sociales.